Gente 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 No estáis preparados No lo estáis ¿Qué creéis que voy a hacer? ¿Qué creéis que voy a hacer? Terremoto por el culo Terragras Onda tóxica Por el culo 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 Pero quien lo dijo fue Antonio Mira esto Mira esto Por el culo Y pongo las fubas Es duro Es duro este turno Me la acabo de pelar demasiado Perdón Sí, sí, sí Turno dos igual A ver Tiene poco counterplay Yo diría Si tira ante la water Es la misma play Vale, vale No sé No sé por qué pico al Al flutter la verdad El flutter te mata ¿A quién? A los dos no Ese es pex Pero a los dos no me mata Mira, ya te lo he dicho Ya te lo he dicho Ya te lo he dicho que a los dos no me mataba Madre mía Madre mía Crítico Crítico Madre mía En fin, gente Esto estaba calculado Está nada de estampar la Switch El pavo Eh, muy meme realmente Lo que acabamos de presenciar Que se envenene Porque yo me tiro terremoto Creo que hay que hacer clip Para TikTok Se escucha tu música Y la música del juego a la vez ¿En serio? Será por el micro Porque la tengo muy alta, ¿no? Ah, el audio de los... Nadie me ha avisado, tío Ostia Bueno, al menos podemos pillar el clip Para TikTok igual Porque no se escucha en el bot Joder Joder, perdón No me he enterado, tío O sea, pensaba que la escuchaba yo y ya está Sorry, sorry, sorry No soy críticos Efectivamente Estoy tan acostumbrado a tu música y mis oídos Dejen de escucharla automáticamente Eso significa que Disfrutas de los streams Vale, flutter Flutter, flutter, flutter Gamital detrás Nada, nada, está bien, está bien el orden Va, vamos Vamos, vamos Tío, de verdad Espero Espero que podamos sacar un clip de eso Porque me ha parecido Muy tocho Vale, eso es Munchdale Ah, no es Munchdale Es Hariyama Vale Hombre, aquí ya cambia la peli, eh Aquí ya cambia la peli un poco, ¿no? ¿O qué? Un poco Eh, protect por aquí Y voy a cambiar al flutter, supongo Lo único Es que voy a tirar Fake out No sé qué va a hacer, de hecho Vale, voy a tirar bomba lodo aquí No hace falta que haga otra play Me parece bien esta play ¿Está sin into streaming? ¿No? ¿Por? Que era Dark Bueno, sí, sí que está Eh, pero ¿a qué te refieres? Venga. Vale. 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 daño. Ha jugado muy safe mi rival. Tenía que haber leído algo más. Esto ya es arremetido aquí. Y bomba lodo. Es Specs. No tiene nada para comprar esto. Legit no tiene nada. Oye, ¿vosotros vais a seguir viendo a Olonplay y le vais a seguir apoyando? Así como... No sé. Es una pregunta que me interesa, tío. Yo nunca la he visto directamente. Es que es muy noche, tío. A mí sí que me gustaba, tío. No sé. De pequeño. Yo lo admito. No voy a decir que no me gustaba porque yo disfrutaba mucho de su contenido en su momento. Y no sabía en ningún momento las mierdas que ha hecho o dejado de hacer. Sí, ahora ya no lo consumí. Las cosas como son. Pero bueno. Por lo visto han dicho que se desvincula, ¿eh? De los Squid Games y... Bueno, bueno. O sea... Por lo que parece, va a dejar las redes durante un tiempo. La chavalita al WhatsApp. Mira. Si quieres te enseño a quien me ha escrito. Chiringuito Corisão Gaming. La chavalita. Juanfi. La chavalita. Te lo puedo enseñar hasta mis conversaciones de Whats. Alex, estás guarreando últimamente. Como no me presentes a tu hermana, compañero... Voy un poco flojo. Voy un poco flojo. Pone Juan Salerno. Veo el streaming de Alex y se hace el progresista. De que no va a haber más Auronplay. Vea. Si no me apetece verlo, por mierdas que ha hecho, pues no me apetece verlo. Es que... Vale, señores, señores. A ver, es argentino. Déjalo. Igualmente, Varky, tío. Poc a poc y Buenayetra. Es el momento en el que nos ponemos top 1. Efectivamente. Efectivamente. Señores y señores. Hay corrupción. Hay corrupción. Hay corrupción. Hay corrupción en la BFL. Hay corrupción en la BFL. Os lo dice su propio creador. Os lo dice su propio creador. Hay corrupción. La hay. Soto. Ponte a jugar. No has querido jugar contra mí. Mira. Me puse top 1. Perdo.